Bienvenidos a un nuevo contenido de Citech y más En este nuevo video te mostramos el proceso de como actualizar y reinstalar el sistema de nuestra Playstation 4 Para aquellos que se les presenta este inconveniente de que al encender su consola sube en modo seguro Y despliega ya sea la opción 3 la cual indica que se deba actualizar el sistema O la opción 7 que requiere la reinstalación del sistema Debemos de tener en cuenta de que son procesos distintos En la página de Playstation nos explica el proceso para ambos O no digamos que procesos distintos ya que lleva las mismas carpetas Más bien se diferencian en el archivo ya que el de la reinstalación es algo más pesado Lógicamente ya que es una reinstalación en este caso Viene siendo como un formateo de la consola Vamos a dejar el enlace por aquí en la descripción del video para que puedan acceder con mayor facilidad El proceso es bastante sencillo y no requiere del trabajo de un experto ni nada por el estilo Puedes hacerlo tú mismo Tener en cuenta de que este proceso no lo recomiendo que lo realicen mediante alguna página de terceros Siempre vayan a la fuente principal que en este caso es playstation.com Aquí tenemos una breve guía como podemos ver donde nos dice los pasos a realizar Vamos a iniciar rápidamente con el pendrive o memoria USB La cual debemos de formatearla con el sistema de archivos en FAT32 Este proceso aplica tanto para Mac como para Windows Una vez hayamos formateado el pendrive o memoria USB Vamos a crear una carpeta La cual nos indican que debe ser en mayúsculas La carpeta se llama PS4 Dentro de la misma haremos otra subcarpeta llamada UPDATE En mayúsculas por igual Esto debe ser así obligatoriamente para que pueda llevarse a cabo la reinstalación eficientemente Podemos incluso copiar como está en la plataforma y simplemente pegarlo en cada carpeta En mi caso voy a descargar ambos archivos, el UPDATE y la reinstalación Para tenerlos en caso de que en algún momento requiera algún UPDATE Ya que en mi caso me selecciona por defecto la opción 7 Al subir en modo seguro por lo que me está requiriendo una reinstalación Ya tenemos el archivo descargado así que nuestro último proceso es pegarlo Dentro de la subcarpeta UPDATE Dentro de la subcarpeta UPDATE Y con esto tenemos listo el pendrive para actualizar nuestra PS4 Y aquí ya hemos finalizado con el formateo, creación de carpetas Y el último pero no el menos importante Que es pegar el archivo el cual realizará la reinstalación del sistema Aquí podemos ver el peso de ambos archivos Y podemos ver como el de la reinstalación pesa más del doble que el archivo del UPDATE Y ahora solo tenemos que conectar el pendrive a nuestra consola en modo seguro Aquí ya estamos realizando el proceso de reinstalación Vamos a insertar el pendrive a la consola, entrará en modo seguro automáticamente Y en caso de que esto no suceda puedes presionar el botón de encendido y dejarlo presionado Y soltarlo luego de que la consola emita un segundo pitido Tener en cuenta que el archivo a descargar va a variar de acuerdo a que te pide la consola En el modo seguro Vamos a pulsar el botón de OK y vamos a dejar que se realice el proceso de reinstalación ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí como podemos ver el sistema ya cargado solo nos queda configurar nuestra consola Vamos a probar algunos videojuegos para validar que no hay inconveniente alguno El videojuego que vamos a probar es Watch Dogs Legion Lanzado el 11 de noviembre del 2020 por Ubisoft Entertainment Este videojuego abarca los géneros de acción y aventura y a pesar de ser lanzado para PlayStation 4 el mismo es compatible para la consola de PlayStation 5 Es un videojuego en tercera persona y ambientado en la ciudad de Londres Un dato curioso de este videojuego es que Ubisoft reclutó para Watch Dogs Legion varios desarrolladores que trabajaron con Far Cry y Far Cry 2 También fue lanzado en otras 3 versiones como Watch Dogs Legion, Gold Edition y Ultimate Edition que se diferencian en misiones adicionales, personajes que son 4 en total, pases de temporada entre otros beneficios ¡Gracias! 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 Hemos pasado! ¡Gracias! ρεxt Cuando Launch No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. Y aquí hemos finalizado con el proceso de reinstalación en nuestro PlayStation 4 Pro. Espero que este proceso les haya servido de ayuda y claro está que no se encuentren con ningún otro inconveniente en este proceso. No olvides darle a la campanita para mantenerte actualizado con nuestro contenido. Esto es así, hasta el próximo video. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.